¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a todos los presentes a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional y continuar con la inauguración de la ampliación y modernización de la carretera Campeche-Mérida. ¡Gracias! 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 Sean tan amables de ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano maestro Dionisio Pérez Jacome Frisione, secretario de Comunicaciones y Transportes. Muy buenos días, señor presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, señor gobernador del estado de Campeche, Fernando Ortega Bernés, señor gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, señora presidenta municipal de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Quiero comenzar señalando que me da mucho gusto acompañar al señor presidente Felipe Calderón en esta gira de trabajo por el estado de Campeche para entregar este importante proyecto de infraestructura, la carretera Campeche-Mérida en el tramo Campeche. Quiero agradecer al señor gobernador de Campeche y a la presidenta municipal por la coordinación que hemos tenido en la realización de esta obra y por supuesto por las facilidades brindadas para hacer posible este evento. Este ha sido un sexenio destacado para la infraestructura de México. Con el programa carretero más grande que se tenga registro, de 2007 a la fecha, tan sólo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, habremos construido 21 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales y alimentadores, que es más que lo construido en las dos administraciones anteriores juntas. Esto ha sido posible con la inyección de recursos públicos y privados al día de hoy, al corte al mes de octubre, por 314 mil 820 millones de pesos y que estaremos rebasando los 320 mil millones de pesos al finalizar la administración. Hemos invertido buscando construir y fortalecer grandes ejes o corredores que cruzan al país de norte a sur y de este a oeste. Nos hemos concentrado en 15 de estos ejes longitudinales y transversales. Dos de ellos cruzan por el estado de Campeche. Como ya se señalaba, el eje México-Puebla-Progreso y el corredor peninsular de Yucatán. En conjunto, estos dos ejes atraviesan por ocho entidades de la República Mexicana, proporcionando así acceso y conectividad a la península de Yucatán con el resto del país. En el estado de Campeche, en particular, hemos venido conectando mejor sus vialidades troncales y para ello hemos construido o modernizado 779 kilómetros de carreteras, caminos, libramientos, puentes a lo largo de esta administración. En particular, en Campeche, hemos destinado una inversión de 7 mil 721 millones de pesos en la construcción o modernización de estos kilómetros. ¿Dónde están estos kilómetros? ¿Cuáles son las principales obras? Bueno, comenzaría señalando la Escárcega-Spujil, con una inversión de casi mil 330 millones de pesos. La Villahermosa-Escárcega, con una longitud de 142 kilómetros. Además, concluimos la carretera Escárcega-Champotón, que con sus pocos más de 77 kilómetros, une al corredor peninsular de Yucatán con el eje México-Puebla-Progreso. En este último eje, concluimos, por supuesto, la Campeche-Mérida, en la que nos encontramos el día de hoy para la entrega formal por parte del presidente Calderón. Fuera del corredor, terminamos también importantes obras, como los caminos Jopelchen a Sivalchen, en el que se invirtieron casi 117 millones de pesos, y el camino Centenario-Laguna Grande, de cerca de 22 kilómetros de largo. Por mencionar sólo un par de los más de 25 caminos en los que nos hemos concentrado en los últimos años. En el eje México-Puebla-Progreso, seguimos avanzando en el periférico de Campeche, con una inversión total de más de 800 millones de pesos, y por supuesto el libramiento de Atasta, de 14 kilómetros de largo. Fuera del corredor, estamos también trabajando en los caminos Villahermosa-Candelaria, con un avance de casi 37 por ciento. Espujil-Sivalchen, de 138 kilómetros de longitud, y en cerca de 10 kilómetros, que van del entronque carretero entre Escárcega y Champotón, a ley de reforma agraria. Aquí me gustaría detenerme un momento para apreciar este mapa, porque es un gran ejemplo del trabajo que hemos realizado durante esta administración. Como pueden ver, prácticamente todos los tramos de los corredores peninsular de Yucatán y México-Puebla-Progreso quedaron modernizados durante esta administración. Con ello, Campeche cuenta con herramientas más sólidas, hoy, para impulsar su desarrollo. En específico, la carretera Campeche-Mérida, como ya se señaló, une a dos importantes ciudades del sureste mexicano, por lo que es estratégica para el desarrollo de la región. Tiene una longitud de 149 kilómetros, de los cuales 87 se encuentran en el estado de Campeche. En su conjunto, tuvo un costo cercano a los 4 mil millones de pesos. Y como pueden ver, la obra consistió en la construcción de un cuerpo nuevo, paralelo al existente, de 10.5 metros de ancho de corona. Circularán por esta carretera, también, como ya se señaló, 6 mil 500 vehículos diariamente. Además, la carretera ahora es una ruta más segura para el traslado, pues cuenta con excelentes condiciones de espacio y pavimentación y alumbrado vial, así como tecnología de punta. Como pudimos apreciar durante la carrera cicloturística, con las obras que realizamos aquí en Campeche, la imagen de la ciudad ha mejorado de manera notable. De esta forma, se promueve el turismo para toda la región, para toda la península de Yucatán. En esta bella región, invertir en infraestructura, significa invertir en la promoción del turismo, y por ende, en la creación de empleos. Contar con infraestructura carretera de mejor calidad, significa ofrecer a los turistas más opciones para elegir a nuestro país como destino turístico. Es por ello que durante los últimos seis años, el presidente Felipe Calderón ha demostrado un enorme compromiso con México, y en especial, con los centros turísticos del país. Bajo su liderazgo, hemos trabajado para dotar a México de la infraestructura que requiere para su desarrollo presente y futuro. Con obras como esta, estamos legando a las siguientes generaciones un país más unido, un México con una sólida infraestructura para garantizar un futuro más próspero. Muchas gracias. Toca el turno en la palabra al ciudadano licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, gobernador del Estado de Yucatán. Con su permiso, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, le saludo con respeto, le saludo con afecto. Con su permiso, licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador constitucional del Estado de Campeche. Maestro Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Licenciado Fernando Slem Lavadores, presidente municipal de Selchacam. Distinguidas autoridades civiles, militares aquí presentes, saludos a todos. Este tramo carretero es una arteria vital para Yucatán. Es la arteria que nos conecta con el flujo y la dinámica económica del resto del país. Es una obra cuya modernización los yucatecos hemos perseguido desde hace 24 años y hoy podemos ver que está muy cerca de concretarse de manera integral. El sureste mexicano necesita estar conectado con el resto del país, con vías modernas, amplias, seguras, si queremos tener bases productivas capaces de generar empleos, empleos bien pagados y que nuestras empresas y nuestros emprendedores puedan competir y aprovechar los mercados de la región. Siempre se ha dicho que el sureste del país y la península de Yucatán tienen una posición geográfica de enorme ventaja para ser un polo logístico y de exportación a Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa, pero todos esos potenciales son irrealizables sin la infraestructura adecuada. Así, no tengo la menor duda que las sociedades de Quintana Roo, Campeche y Yucatán reconocen que la modernización de este tramo carretero es un paso en el sentido correcto para la integración peninsular. Y lo más importante de todo es que es un paso que hemos dado, que estamos dando y que sin duda seguiremos dando de manera coordinada y sumando esfuerzos entre instituciones federales e instituciones estatales. No tengo duda que cuando se suma una visión estratégica nacional con las prioridades efectivas de cada región del país, los resultados son notables. Se notan en concreto, en varilla, en ingeniería, en pavimento y en material duradero. Toda sociedad puede aspirar a ser próspera únicamente de acuerdo a la medida de su inversión en infraestructura. Así que cada peso federal, cada esfuerzo de ingeniería federal o estatal, cada idea o gestión federal o estatal que han contribuido a esta obra es una inversión para la posteridad. Por ello, como gobernador del Estado de Yucatán y en nombre de todos los yucatecos, reconozco al Gobierno de la República, encabezado por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, su compromiso multianual e institucional con esta obra. Nos distingue también que muy cerca de la conclusión de su mandato, siga teniendo muy presente y como una de las prioridades de su trabajo, este tramo carretero. Un tramo carretero que, insisto, de verdad le importa mucho a nuestras familias, a nuestros pequeños comerciantes, a nuestras industrias, a todos los que trabajan duro para salir adelante en la vida, en Yucatán y en toda la región sureste. Y de la misma manera, reconozco y agradezco todo el empeño que el señor gobernador de Campeche, por supuesto el gobierno que encabeza, y toda la sociedad de esta entrañable entidad hermana, están poniendo para completar y modernizar los tramos que se encuentran en el territorio de este hermosísimo Estado. Por todo eso, esta carretera nuevamente nos hermana y nuevamente nos une, no sólo en nuestras tradiciones, en nuestra gente o en nuestra cultura, pero que quede claro, no nos hermana hacia el pasado, por el contrario, nos hermana hacia el futuro, nos hermana hacia las potencialidades económicas que podemos detonar, hacia los medios de vinculación productiva que podemos materializar. Nos hermana porque nos acerca en los hechos, en los tiempos de recorrido, en lo fácil y lo seguro que será el traslado entre nuestras ciudades y nuestros municipios. Qué bueno que esta carretera que nos pone más cerca de México haya servido también para acercar el trabajo de dos gobiernos estatales en torno al esfuerzo y al trabajo de la Federación. Esos son los valores democráticos, de madurez política y de ganas de dar resultados que cada tramo de esta vía representa y capitaliza. Con eso estamos muy comprometidos y de ese esfuerzo estamos muy orgullosos. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, De nueva cuenta, saludo su presencia en este acto y reconozco la decisión de su gobierno por consolidar esta importante obra de infraestructura carretera. Muchas gracias. Aplausos Toca el turno en la palabra al licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, gobernador del Estado de Campeche. Muy buenos días, señor presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Hoy aquí, en Poc Boc, es el Chacán, le reiteramos la satisfacción y el enorme gusto que significa siempre tenerle aquí. Hoy como presidente, como nuestro presidente y siempre como un amigo cercano y entrañable de este pueblo que es suyo. Saludo con muchísimo afecto al señor gobernador de Yucatán, el licenciado Rolando Zapata Bello, entrañable amigo, que como bien señala este día, esta obra nos pone juntos y más cerca que nunca antes. Bienvenido, señor gobernador. Señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, señores representantes de los poderes legislativo y judicial, muy estimado señor presidente municipal de Selchacán, Fernando Slemmer, muy respetables autoridades civiles, militares y navales, señora y señores presidentes municipales de Campeche, de Calquiní, de Jopelchen, de Tenabo. Es un gusto tenerles aquí, porque esta carretera, señor presidente, genera beneficios directos a cuatro municipios del estado de Campeche. El propio municipio de Campeche, Tenabo, es El Chacán y Calquiní. Y aquí están sus autoridades, representando a estos pueblos que también testimonian, por mi conducto, su reconocimiento y gratitud por esta gran obra. Saludo a todos quienes nos distinguen con su presencia, el señor exgobernador Jorge Salomón Azar García, amigas y amigos todos. La inauguración de esta moderna carretera es una gratísima realidad para el pueblo de Campeche. simboliza la consumación de una legítima aspiración del pueblo campechano en aras de fortalecer el progreso regional y la comunicación peninsular. Una aspiración que encontró respuesta en el gobierno del presidente Calderón, de quien mucho valoramos su respaldo para las muy importantes obras de infraestructura que se han realizado a lo largo de su administración y particularmente en los últimos tres años. Y otras más, cuyos banderazos de inicio ya se han dado y que son obras monumentales y de gran oportunidad para el progreso de Campeche, como el Puente de la Unidad en el municipio de Carmen. Obras como esta carretera, de gran relevancia para la sociedad, merecen el más amplio reconocimiento de la gente porque son logros alcanzados con el compromiso de velar por el bienestar de todos. Muy estimado señor presidente, hoy se inaugura una nueva era para el desarrollo de la región norte del Estado y naturalmente para la península entera. Por muchos años esta carretera ha unido a pueblos históricamente hermanos. Hoy se fortalecen las expectativas de desarrollo regional, genera esta carretera nuevas y muy importantes oportunidades que estoy absolutamente seguro que habrán de ser cabalmente aprovechadas por el hermano Estado de Yucatán y naturalmente por Campeche, que mucho aprecia a nuestro entrañable hermano mayor. En cada palmo de esta carretera hay trazos que simbolizan voluntad de progreso, forjada con el esfuerzo de muchas generaciones. Las condiciones en que se hallaba antes de su reconstrucción limitaban ese flujo importante que todos los días acontece en ella. La sociedad local y las personas que transitaron territorio campechano durante los meses que duraron los trabajos tienen también nuestro agradecimiento por su colaboración y su comprensión. Expreso también a los gobiernos municipales su cooperación activa para estar atentos al desarrollo de esta obra. Apenas hace unos días el alcalde de Selchacán personalmente estuvo atento a algunas contingencias que normalmente se presentan con la realización de esta obra, tarea que también de manera muy puntual cumplieron los gobiernos municipales de Calquiní, de Tenabo y de Campeche. Con esta carretera será posible economizar tiempo y recursos tanto para las personas como para las empresas de la región. Además, adquieren una imagen renovada y moderna. Municipios en crecimiento que tienen prisa por desarrollarse y alcanzar mejores escenarios de progreso y de bienestar para la población. Por ello, aquí se ven reflejados anhelos legítimos impulsados por la fe en la justicia histórica que entidades como Campeche demandan y merecen. La convicción de apuntalar el desarrollo de México prevalece en esta porción peninsular de la patria y con esmero y compromiso estamos determinados a seguir siempre con esta actitud comprometida. En ese sentido, la modernidad no sólo ajusta y fortalece, sino también equilibra el progreso. Los estados enfrentamos aún desafíos muy importantes que debemos superar estratégicamente. Sólo la suma de esfuerzos institucionales, como aquí se han reflejado, de los tres órdenes de gobierno, han apuntalado esa importantísima inversión federal que hoy nos brinda una mayor capacidad y fortaleza para seguir alcanzando metas fundamentales de beneficio colectivo. Los propósitos sociales que compartimos son los mismos. Las ideas surgidas en el consenso democrático generan legitimidad y al mismo tiempo fortalecen la confianza de la ciudadanía en las acciones impulsadas por los gobiernos. Por eso, cada obra, peso a peso, debe traducirse en una mejor calidad de vida para la población. Hechos como el que hoy se consuman con esta carretera materializan el compromiso social asumido por el presidente Calderón que había comprometido toda la determinación de su gobierno para hacer realidad esta obra que hoy se materializa en modernidad. Así, la puesta en marcha de esta carretera es una acción de interés público que refleja nítidamente el compromiso de forjar más progreso para la península. Los campechanos, señor presidente, siempre le estaremos profundamente agradecidos. El aplauso que seguramente con calidez y gratitud le dispensará siempre el pueblo de Campeche y hoy muy especialmente también va acompañada del reconocimiento a un presidente que prueba en los hechos su condición física saludable en el desarrollo de esta ruta ciclista de 67 kilómetros que nos lo confirma como es, un presidente amante de su pueblo que recorre palmo a palmo su territorio y que hoy nos da prueba muy sincera de su cariño por Campeche, el cual es ampliamente correspondido. Muchas gracias, señor presidente. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos campechanos, amigas y amigos yucatecos. Señor licenciado Fernando Ortega Bernés, gobernador de Campeche, muchas gracias por sus palabras y por su hospitalidad. Señor licenciado Rolando Rodríguez Zapata Bello, gobernador de Yucatán. Me da mucho gusto, gobernador, que en un acto tan importante, tanto para Campeche como para Yucatán, coincidamos en este evento. Es la primera ocasión que tenemos un evento juntos. ¿Tengo entendido, verdad? Sí, el primero. Tendremos uno más ahora en Mérida, en unos momentos más. Pero me da mucho gusto, y aunque sea usted está empezando y yo terminando, pues qué bueno que coincidamos aquí y que sea para un evento como este. Saludo a don Erga Hernández, diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, a la magistrada Margarita Rosa Alfaro, presidenta del Tribunal Superior de Campeche, al general Tomás Jaime Aguirre, comandante de la 33ª Zona Militar, al comandante de la Zona Naval también, a los ingenieros, a los trabajadores de esta carretera. También sé que hay algunos presidentes municipales, a lo mejor no menciono a todos, pero está Fernando Esleme, presidente municipal de Gesell-Chacán, que es nuestro anfitrión, a Ana Marta Escalante, presidenta municipal de Campeche, a Víctor Hugo Baltasar Rodríguez de Calquiní, a Alonso Pacheco de Jopelchen, también está don Jorge Salomón Azárez, gobernador de Campeche, los saludo. Y bueno, a todos ustedes, amigas y amigos, pues qué bonito día y qué grato el estar nuevamente aquí. Miren, esta es una carretera muy importante, muy importante yo sé para Campeche, muy importante para Yucatán. Yo sabía que parte de las razones del aislamiento que había vivido la península tenían que ver con la falta de comunicaciones. De hecho, no fue sino hasta hace pocas décadas que se hizo la primera vez esta carretera. Pero prácticamente Mérida estaba aislada del resto de la República físicamente. Y el construir una carretera pues comenzó a vincular más territorialmente a México. Y construirla ahora a cuatro carriles, camellón, dos cuerpos separados, la verdad es que es una gran carretera que, como bien han dicho mis amigos los gobernadores, va a unir más que nunca no sólo a Campeche y a Yucatán, sino a toda la península de Yucatán con el resto de la República. Y qué bueno que sea así. Saludo también, no alcancé a despedirme, pero pues saludo con afecto a los ciclistas yucatecos y campechanos que nos acompañaron en esta primera parte del recorrido del Reto Maya para inaugurar la carretera. Pudimos constatar que está bastante bien la carretera con ese viaducto impresionante que efectivamente ni se sintió. Hasta ahorita que vi que eran 800 metros y se donó cuenta de la magnitud de la obra, pero la verdad es que fue prácticamente insensible. Y qué bueno, además, que ojalá se estimule muchísimo el deporte y un deporte tan bonito como el ciclismo. Grandes ciclistas de la península estuvieron aquí, otros deportistas aficionados que vienen de la Ciudad de México, algunos campeones nacionales. Venía, por ejemplo, Héctor Rangel, que es un coahuilense, que fue el mexicano que nos representó en los Juegos Olímpicos de Londres, en la bicicleta de ruta. Venía Lorenza Morfín, que fue la medalla de plata en ciclismo de montaña en los Panamericanos y también tanto en Río de Janeiro como en Guadalajara. Venían otros campeones que nos acompañaron. Y pues ha sido una experiencia muy grata este recorrido de 67 kilómetros. Un poco, no sé si contaron ya desde el centro de Campeche o no, pero para salir de Campeche también tardamos un montón, pero ha sido muy, muy agradable. Y lo hacemos del lado de Campeche, amigas y amigos, porque el año pasado creo que tuvimos oportunidad con la entonces su predecesora, gobernador, de inaugurar la parte que correspondía al Estado de Yucatán. Pero la parte más larga, la más difícil, la más costosa, fue esta precisamente del lado de Campeche, que por la orografía de alguna manera complicaba un poco más las cosas. El proyecto es prácticamente hacer otra carretera. Lo que hicimos fue otra carretera al lado del existente y mejorar y modernizar el existente, que prácticamente también es reconstruirla. Se le destinaron nada más y nada menos que 4 mil millones de pesos a la carretera, una obra muy importante. Contiene además una serie de 26 entronques, de los cuales más de una docena son viaductos elevados, con lo cual implica un esfuerzo muy grande de infraestructura para poder hacer este tema. Se calcula que va a beneficiar como a 14 mil vehículos, pero miren, la experiencia que yo veo es que cada vez que abrimos una carretera, no sólo pasan los que siempre pasan, sino pasan los que antes no pasaban. Y va a ser muy fácil para mis amigas y mis amigos de Campeche ir a Mérida, pues prácticamente a echarse un café, a comer, y viceversa, porque es una carretera a la que le estamos bajando una hora de trayecto de dos y media que se hacían, una hora menos en dos y media que se hacían, que es una gran, gran ventaja, tanto para los campechanos como para los yucatecos. Obviamente va a beneficiar a los municipios de la región, tanto de Campeche como de Yucatán. Y saluda a la gente aquí de Poc Boc, que creo que estaban allá entrando, ahorita lo voy y los saludo allá por la puerta que están pasando. Ojalá, capitán, a ver si los dejan pasar, por favor, a la gente que está allá. O mejor querían pasar al evento, o nomás estaban viendo las bicicletas, pero los saludo de todos modos a toda la gente que está por aquí para que, pues ojalá puedan disfrutar los enormes beneficios de esta carretera. De Campeche tengo aquí, pues obviamente se beneficia a la gente de la capital de Campeche, de Calquiní, de Tenabo, de Gesellchacán, donde estamos, de Yucatán, pues Sumán, Chocholá, Copomá, Mashcanú, Jalashón y Mérida, y estamos calculando un beneficio para más de un millón, un millón 350 mil habitantes. Amigas y amigos, como bien explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, este gobierno, sin falta digo, la verdad es que sí ha sido el sexenio de la infraestructura. El dato que decimos usualmente es muy relevante. Lo que hemos hecho en nuestros seis años de carreteras es más de lo que se hizo en los dos sexenios anteriores juntos, más kilómetros de carretera que en los dos sexenios anteriores juntos. Y si se le suma lo que hizo la Comisión de Pueblos Indígenas, es casi, es menos, pero casi lo que se hizo de carreteras en los tres sexenios anteriores juntos. Es decir, en seis años hicimos más o menos lo mismo que se hizo en carreteras en 16 anteriores. De manera tal que yo me siento muy contento con eso. Ojalá que la gente cuando circule por esta carretera cómoda, segura, porque no hay que rebasar así en condiciones de a la voz de, a la una, a la dos y a la újule. Sino que se puede rebasar cómodamente, 110 kilómetros de velocidad es un gran paso para un trayecto de este tamaño, 150 kilómetros, que la verdad ha quedado muy, muy bien. A Campeche además le hemos metido mucho, mucho la mano. La carretera de Villahermosa a Escárcega, por ejemplo, la carretera de Escárcega-Champotón, la carretera de Escárcega-Spujil, el nuevo puente de la unidad, a que sea referencia el gobernador, el nuevo boulevard, Juan Camilo Mourinho, en Ciudad del Carmen, en fin. Son obras muy importantes con las cuales queremos mostrar nuestro compromiso y nuestro cariño, no sólo por Campeche, sino por toda la península. También del lado de Yucatán hemos trabajado fuerte en infraestructura, toda esa ampliación enorme de Mérida Progreso que quedó realmente como una de las carreteras más anchas del país. Y ese puente que está de progreso al siguiente municipio, ¿cuál es el gobernador? Yucalpetén, que quedó muy bien. Y gran parte de modernización de carreteras federales en Yucatán. Y ya no se diga Quintana Roo, Quintana Roo modernizamos toda la Riviera Maya. Seguramente ustedes hayan ido, pero ese paso que hicimos a desnivel, que es un segundo piso sobre Playa del Carmen, por ejemplo, son casi cinco kilómetros que están liberando totalmente el tráfico. La modernización que estamos haciendo hasta no sólo Tulum, sino ya sigue Felipe Carrillo Puerto y prácticamente hasta Chetumal. Ayer estuve precisamente en Chetumal para inaugurar un nuevo puente con Belice, el paso subteniente López. En fin, un gran esfuerzo. ¿Y por qué digo esto, amigas y amigos? Yo me siento muy agradecido y muy comprometido con toda la península de Yucatán, con Yucatán mismo, con Campeche y con Quintana Roo. Siempre he sentido un enorme cariño por esta tierra, siempre me he sentido arropado, abrigado por su gente. Yo no tengo más que recuerdos de alegría y de gratitud cuando pienso en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo. Y por eso me alegra mucho, como presidente de la República, terminando mi mandato, poder entregar esta gran carretera. Una gran carretera, lo digo verdaderamente en serio. Que sea para el progreso de la gente, que sea, como dijeron los gobernadores, para que los pequeños comerciantes puedan trasladar su mercancía, que sea para que los muchachos de las comunidades vecinas puedan ir más fácilmente a la escuela, al bachillerato, a la universidad, que sea para que haya más turismo, que el turismo que llega a Mérida, por ejemplo, pueda ir y visitar la ciudad amurallada de Campeche y viceversa, que la gente de Campeche pueda también ir a Mérida con mayor comodidad y que verdaderamente estos pueblos estén más hermanados y más cercanos que nunca. Este es mi testimonio de gratitud con la península de Yucatán, mi testimonio de gratitud con Campeche y con Mérida queda aquí plasmado y qué bueno que yo lo pueda plasmar no sólo con palabras que son del corazón, genuinas, sino también con obras de concreto o de asfalto como son las que hoy inauguramos. Enhorabuena para todos y muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!